¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien, muy bien ya. ¿Qué televoto tenemos hoy? Me gusta, ¿eh? 20 años. Impresionante. Bueno, también esto no ha pasado 20 años atrás, www.saberver.com.ar, es otra alternativa para el programa. Y el televoto no tendrá 20 años, bueno, fue de las primeras incorporaciones, pero ya se ha consolidado, ¿no? 15 debe tener. Bueno, a ver, nombres y cargos y vamos a ver cuál es su preferencia. Presentamos el televoto de esta noche. Presenta el televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Siempre presente al servicio de los trabajadores. Filroy 192. Bueno, por lo menos dos de estos nombres van a ser tentados para una candidatura intendente el año que viene. A ver, ¿usted cuál cree que de ellos tiene las mejores condiciones como para intentar... Uñas de guitarrero. Uñas de guitarrero para intendente. Alfredo Daña, por orden alfabético, ¿no? Alfredo Daña, presidente de Olimpo, 452-5207. Leandro Ginóbili, 452-5072. O Pepe Sánchez, 452-5411. Bueno, por lo menos dos de estos tres, si no los tres, van a ser tentados o sondeados para intentar una candidatura. Bueno, los teléfonos de la producción independientemente del televoto, 451-3900, 451-3900 o 452-0756, 452-0756. El Consejo Deliberante votó el jueves la adhesión a la Policía Municipal, en lo que el sector que ha logrado unos 16 votos para votar este proyecto, lo exhibe como un encuentro de consenso inédito en el Consejo, como una construcción política muy consistente y digna de encomio. En cambio, desde el oficialismo tienen otra mirada, ¿no? Están aquí Rafael Morini del Frente Renovador, oficialista hoy, y Ramiro Villalba del Frente para la Victoria PJ, dicen uno de los artífices de ese acuerdo, que vos no tenés la misma mirada que yo acabo de mencionar, ¿no? No, no, la verdad que no, yo creo que más allá del acuerdo que hubo entre Villalba y Boscov, entre Internación Ciudadana y lo que hoy representa el Frente para la Victoria, creo que es más de lo mismo, es extender una policía que hoy fracasó, no por sus efectivos, sino por las políticas que lleva adelante, y en ese sentido, creo que hoy lo que nos propone el gobernador Scioli es más de lo mismo, es un proyecto sin plan, un proyecto sin planificación, y creo que en primer lugar lo que tendríamos que estudiar es cómo hacemos para darle mejores condiciones de trabajo a las fuerzas que hoy están trabajando. Vos le dices cierto carácter espurio el otro día apenas, tal vez en el fragor del debate que había sido reciente, ¿no? No dijiste solo más de lo mismo, sino que tenías una mirada más crítica sobre ese acuerdo entre el Frente para la Victoria y Boscov. Sí, porque la verdad que si son acuerdos, son acuerdos para todos, no cuando los hacen ellos son frutos del trabajo y cuando son nosotros son la página oscura, como dice Boscov. Entonces creo que está bien que se hayan reunido en la semana y que hayan podido bajar un proyecto que fue presentado minutos antes de que tengamos la sesión, y me parece bien que, y en esto la verdad que lo dije en Twitter, chapó para el contador Villalba, lo haya llevado Boscov a infrarle los globos a Scioli el viernes cuando vino, porque no fue más que eso, llevarle una foto, llevarle más de lo mismo, más fracaso, más mentira. Creo que en eso, en este sentido, Boscov se contradice de lo que había expresado hace 15 días, diciendo que por cuestiones de ideales no podía votar esta policía, 15 días después nos encontramos que el contador Villalba lo convence y de repente... ¿Villalba lo convence? Sí, sí, totalmente. Gran cooptador de voluntades. ¿Cómo hizo para convencer a Boscov? No, la verdad que no entro en la silla de los alados del compañero Modrini, no. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible con la gente. La seguridad no está resuelta, ni mucho menos, y estamos lejos, está claro. Que lo que se viene haciendo no está dando el resultado esperado, está claro. Ahora, el bloque del Frente Renovador y el propio Intendente, en vez de utilizar esta herramienta, pedían que el gobernador mandara mañana más efectivos, cosa que era imposible, pero dentro de ese pedido, en definitiva lo que quería era más de lo mismo. Si podía más efectivo, era más de lo mismo. Yo no digo que esta sea la solución. Lo que sí digo que es una herramienta que nos permite participar, que nos permite comprometernos. Y más allá de que se logró un consenso, y quiero decirle al compañero Modrini que, en definitiva, cuando pegan de los dos lados siempre estamos nosotros, porque en definitiva para ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones con el Frente Renovador es con nosotros, y para ponernos de acuerdo en estas cuestiones con la intervención ciudadana somos nosotros. Entonces, pareciera que depende del lado que haya que pegar, y lo que primó acá es la cuestión de política pública. Esta herramienta permite que nos comprometamos, permite que participemos, cosa que antes no se podía. El Intendente va a poder proponer quién es el jefe y quién es el coordinador de esta policía, dentro de la policía bonaerense, pero va a proponer los jefes locales y el coordinador local. Vamos a poder decidir a quiénes reclutamos, con qué características y con qué requisitos. Vamos a poder participar de la capacitación. Y yo el otro día decía, si usted me pregunta a mí qué me gustaría que salga de esto, es que logremos tener una unidad dentro de la policía bonaerense, una unidad dedicada a la prevención con el perfil que tenía la gente de prefectura. Gente que esté con gesto adusto, no quiere decir con cara de trasero, pero con gesto adusto, dirigiéndose con respeto al vecino, tratando de no estar distraído. Sí, pero que está en los barrios también, porque lo de la infraestructura estaban en el centro, en la falda. Estoy hablando del perfil de la gente, no de dónde van a estar. ¿Dónde van a estar? Y esa es la otra herramienta que tenemos. Lo va a definir el Intendente. El programa operativo que va a llevar adelante esta nueva unidad dentro de la policía bonaerense, que se llama Unidad de Policía de Prevención Local, lo va a proponer el Intendente. ¿Qué hicimos en este proyecto que aprobamos? Y esto, más allá de quién convenció a quién, nos pusimos de acuerdo en realidad, es que por ahí la postura inicial, sin defender a nadie, era no estamos de acuerdo con el método. Y lo que sí pudimos consensuar es, bueno, ¿con qué están de acuerdo? Para mí habría que tener más control civil, más participación. Bueno, perfecto. Todo eso lo que pusimos en ese proyecto. Y no fue en desmedro del Intendente. Al contrario, fue apoyando al Intendente. Es decir, el Intendente estaba perdido, perdido, escondido, digamos, no queriendo comprometerse. Eso está claro, le dijimos no, hay que adherir. En el segundo artículo le dijimos, para adherir tiene que firmar, para que no le quede en duda al Intendente. Del tercer artículo en adelante, son todas propuestas en las cuales el Consejo del Liberante, a través de la Comisión de Seguridad, se compromete que designen los futuros jefes y nosotros lo avalamos, que presente el programa y nosotros lo acompañamos. Usted tiene una mirada muy disvaliosa sobre esto igual, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si hay alguien que se escondió en estos casi 3.000 días que lleva de gobierno es Scioli. Scioli creó 56.000 cargos. 56.000 cargos en estos casi 3.000 días que lleva de gobierno. Y en 400 días que faltan para que termine su mandato, se da cuenta que en Bahía Blanca faltan 1.000 efectivos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en Bahía Blanca hay 600 efectivos, de los cuales uno de cada tres tiene carpeta médica, con lo cual tenemos 450 efectivos, que se dividen en tres turnos, que trabajan 16 horas y que luego en su horario de descanso tienen que hacer cores para poder llegar a fin de mes. Con lo cual digo, ¿por qué si tenemos hoy una fuerza policial que no cumple con las condiciones básicas y dignas de trabajo? ¿Y por qué digo esto? Porque la Comisaría Tercera y la Comisaría Quinta, la Quinta y la Tercera, tienen un informe del Ministerio de Seguridad del Sector de Infraestructura que hay que demolerlas. Entonces hoy la única propuesta que tenemos de seguridad antes de tratar de que los efectivos que tenemos en la calle tengan mejores condiciones de trabajo porque hoy viven uniformados. Los efectivos que tenemos en la calle viven uniformados. No le estamos dando condiciones básicas de trabajo. Entonces a esto lo que queremos hacer es sumarle más efectivos en este momento, con estas condiciones. ¿Por qué no vetó la ordenanza el Intenten? Dijo que no la va a vetar en realidad y tampoco va a haber una tasa, con lo cual el tema de la financiación para que no sea el Intenten? A ver, yo digo esto, de algún lado, de alguna partida va a tener que salir la denogación porque el gasto, el gasto que se va... Está bien, pero yo le digo esto, ¿sabe para cuántos días alcanza el combustible que manda hoy Scioli a la ciudad? Dos días. Dos días al mes. Los otros 28 los paga Bevilacqua. Eso es esconderse... Bueno, pero hay 40 millones para cámaras, es una inversión para un tema... Totalmente, porque es un intendente que sabe que hay que colaborar en este sentido. ¿Es mejor la cámara o el patrullero en la calle? Yo lo que digo es que necesitamos un plan integral. Hoy no podemos tener con el CPC la misma estructura del delito en la matanza que en Bahía Blanca. Hoy centralizamos el poder en La Plata. De a 700 kilómetros nos están diciendo lo que tenemos que hacer con la policía en Bahía Blanca. ¿Esto va a tener una policía que puede manejar al intendente? No la va a manejar el intendente, porque es una extensión de la ponerencia. Este intendente no la va a manejar porque no quiere manejar nada. Lo que sí, yo lo escuché del intendente... La tendría que estar manejando Breitende. ¿Cómo Breitende? La tendría que estar manejando Breitende. Entonces, a la hora de decir que un intendente no es responsable... Bueno, entonces, pongamos los puntos sobre las cíes y pongamos blanco sobre el guíes... Y se esconde. Entonces, en este sentido hay que decir que el que no se hizo responsable en principio es Breitende. Cuando salió a decir, cuando salió a decir de Vilacua que si hubiera sido por ley la policía municipal, él no tenía problema. Yo le quiero leer a la gente del oficialismo que el artículo 25, como no hubo consenso en la legislatura, el gobernador decretó la emergencia en seguridad. Así como acá en Bahía Blanca se decretó la emergencia por la situación de las calles que presentó el concejal Morili, y que nosotros le dimos nuestro apoyo, y no empezamos a revisar qué no hizo Bevilacua en los últimos dos años y medio. Nos dimos cuenta de que había una situación, nos dimos cuenta de que era una propuesta válida, y así lo acompañamos. Así como en esto creemos que es una herramienta válida. Va a depender de los concejales, del intendente, de los futuros intendentes, de los futuros concejales, y de la provincia también, que esto sirva. Desde el año 90 y el año 95. O sea, Linare, López, Breinte, Tenbeví, todos pagaron nafta. ¿Y por qué hay que seguirla pagando si es una responsabilidad del gobierno político? ¿No la pagamos más? No hay más policía en Bahía. ¿Y entonces no se está escondiendo el intendente? ¿Cómo que no? Bancando una policía que no banca Scioli hoy. No, a ver, hay una propuesta. El intendente puede decir sí o puede decir no. No decir ni como viene diciendo. Y a eso me refiero que se esconde. Dijo ni. Va a firmar. Si me obligan sí, si no, no. Va a firmar. Se esconde. Pero bueno, insisto. Va a aceptar el consejo deliberante. Y en base a eso, a mí me gustaría que vos me digas, porque sé que tenés mucha experiencia en el área de contabilidad y en el área de economía, de dónde vamos a sacar la plata para lo que hay que bancar, que es una estructura. Este año van a gastar menos de 15 millones, Rafa. Y a fin de año, si querés, lo miramos. Menos de 15 millones. 30 millones, ¿de cuánto estamos hablando? Menos del 4%. Cuando salieron a decir 120 millones de pesos, fue claramente una mentira porque hoy pide saber qué van a gastar. Hoy están comprometiendo hasta el 10% del presupuesto. Para que ustedes, que salieron a decir una mentira, no tuvieran la excusa. No es mentira, Ramiro. Vos sabés que la policía hoy, si le daban las condiciones de trabajo, que tiene que tener la policía, se gasta muchísimo. Pero eso es otra mentira, Rafa. Hasta hoy no le dieron las condiciones. Y ahora que hay una herramienta válida, dice que tiene que dar las condiciones. Te estoy diciendo que hay un informe de infraestructura que la comisaría tercera y la quinta hay que demolerlas. Que te lo pasaron hoy, que te lo pasaron hoy, que Bebiraco no tiene ni idea de ese informe, que Bebiraco no se compromete. Hay que laburar. Hay que laburar. No hay papeles en las condiciones. Pero hay que laburar. Hoy son excusas. Hoy son excusas. No, no son excusas. No le escuché decir esto. Es realidad. Entonces, ahora que hay una herramienta válida donde el intendente tiene que poner... ¿Por qué no lo decía hace un mes? ¿Qué sé yo? Porque estaban escondiendo y nadie les hacía partido. Ahora, como hicimos, con esto se le hizo partido al intendente, saben a decir excusas. No vemos cuando... Yo lo que digo, no te digo, le digo al intendente. Yo lo que digo es esto. Yo lo que digo es esto. Lo único que tenemos asegurado es que si no intentamos cambiar nada, no va a cambiar nadie y va a empeorar. Lo único que tenemos asegurado es una herramienta para intentar cambiar. No tenemos garantía de éxito. Nadie dice que con esto resolvimos todo. Nadie dice que con esto resolvemos nada. Ahora, si nos estamos quejando en qué condiciones está la policía, si nos estamos quejando la preparación que tiene, si nos estamos quejando... Bueno, no, pero no digo que soy una queja. Digo, estamos criticando. ¿Te gusta hablar criticando? Bueno, estamos criticando. Esta es una herramienta. Esta es una herramienta para cambiarla. Los efectivos no tienen condiciones de trabajo. Esta es una herramienta para cambiarla. No podemos pretender que haya medidas serias de seguridad cuando los efectivos viven uniformados. Primero hay que darle condiciones dignas de trabajo a esos efectivos. Para eso hay que tener mucho más efectivo para poder distribuir mejor el trabajo. Primero hay que poner la plata donde hay que ponerla. Y qué, bueno, y entonces qué hacemos. ¿Dónde hay que ponerla? Entonces, cuando Bebeleuco presenta una emergencia está bien, cuando se deja de emergencia seguridad, son chicanas, Rafa. No, no son chicanas. Son chicanas. Te estoy diciendo que el que ponga la cara y vaya al frente sea Scioli, porque es responsabilidad. Y lo hizo, y lo hizo, porque está en una emergencia y vos tenés letra para tirarle Ahora que se pasaron de banca y ahorita lo tienen una piedra. Con una medida de un año. Y más vale. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Hace tiempo de la bárbara Scioli. Para mí siempre ganar con Scioli fue perder. Nah. Sí, totalmente. Bueno, por eso. Yo lo que digo es, nosotros, cuando nos pusimos de acuerdo con esto, y que además yo quiero aclarar que tuve diálogo con gente del Frente Renovador, y la primera semana me pidieron que no discutiéramos porque iban a ver qué hacían. La segunda semana me pidieron que no saliera tan duro porque iban a ver qué hacían. La tercera semana me di cuenta que no querían, me estaban tomando el pelo, me puse a charlar, con otros bloques. Porque yo pensé que ellos querían. Cuando me dieron el proyecto de no ordenanza para que no saliera, pensé que era un... Acá estamos hablando de Scioli. Y nos preocupaba por la ciudad. Los bahienses son de acá, son vecinos de acá y la inseguridad la tenemos acá. Después si quieren hacemos la chicana de Scioli y de lo que hizo los últimos cuatro años. Es la única herramienta que tenemos. Lo demás es zaraza. Los últimos siete. Y me mirá con los últimos tres. ¿Y qué hizo por las calles? No me chiquené. Hablo de 400 cuadras. No va a Scioli, no va a estar en el 2016. No va a estar en el 2016. Con lo cual no es hacerse responsable. Hacerse responsable es dar la cara hoy, poder decir que el CPC fracasó porque es centralizar el poder en Buenos Aires. ¿Qué es CPC? Porque la gente no entiende. El CPC es una nueva estructura de cómo está distribuida la policía en la ciudad. Eso es. El 90% de los efectivos que hay en Bahía Blanca, el 90%, solamente hay una persona el cual decide, que es Luna hoy. Y lo que hicieron fue centralizar el poder. Y el motor, el motor de la seguridad, el motor de la seguridad, está en la estructura de mando. Y hoy tenemos comisarios, jefe departamental y jefe distrital que no saben qué hacer porque tienen tres o cuatro efectivos a cargo. Cuando el 90% de la fuerza está centralizado en la plata. Hoy detienen un menor y no hay dónde ponerlo. Hoy detienen un menor y no hay dónde ponerlo. Lo tienen que mandar a la plata. Pero si la cárcel está en un pavisión para pibes, ¿cómo no? Pero entonces digan, a ver, si esto es una chicana lo de la infraestructura, díganme por qué clausuraron todos los calabozos y por qué el mismo. Es una chicana porque lo decís hoy, Rafa. No, pero no, pero a ver, lo puedo decir hoy, lo puedo decir hace un mes, porque lo diga hoy no va a ser chicana. Hoy que aprobamos adherirnos a una herramienta que permite cambiar. Si lo hubiese dicho hace un mes, sería la realidad. No, lo digo hoy y es la realidad. Es una excusa. Hoy no hay condiciones básicas de trabajo para los efectivos que están trabajando. Bueno, ¿y por qué no mete el intendente la ordenanza? Es una decisión personal del intendente. Pero el intendente sigue pensando que esto es un fracaso más en la política de Soli. No, no tiene que vetar el intendente. Pero la autoridad de aplicación es él. Y si no tiene los dos tercios en el consejo, ¿para qué no vetar? No, pero esto es de él, solo. No, pero esto, a ver, también hay que entender las reglas y hoy la mayoría... Hoy la mayoría la tiene el Frente para la Victoria con integración ciudadana. Esa es la mayoría. Bueno, pero si el intendente... Y decidimos 800 proyectos en contra, nos pusimos de acuerdo en esto. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Yo lo que digo es que más allá de eso va a tener una incidencia clara sobre el presupuesto. Me digan 15, me digan 30 o me digan 120 millones. ¿Por qué va a tener que servir el agua? ¿Qué va a invertir en el 2015 en la municipalidad? No va a tener los efectivos todavía, no va a tener los patrocinadores para ese efectivo. ¿Dónde está la locura en el 2015? Ya está invirtiendo, Ramiro. ¿Pero entonces qué tiene que ver? La escuela de policía en los arreglos de los patrulleros, en el caso de hoy que estamos hablando. Menos del 1%. Entonces no me digas que no inviertan. 0,88%, Rafa. Perfecto, perfecto. ¿Pero por qué si el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad y cobra las tasas para solventar la seguridad? ¿Por qué no la solventa? Entonces yo te digo, y ahí yo te digo que hay una chicana. No, chicana, ¿sabes qué sería? Que te diga que se gasta la plata en hojota naranja en vez de ponerla en los chalecos de los policías. ¿Sabes cuál es la chicana? Yo tendría que decirte que llevan gastados 10 millones en combustible y 8 millones en publicidad. Y tendría que decirte que Bevilacqua esperó a que lloviera para hacer una emergencia. Contra 5 millones que gastación en publicidad. ¿Cuánto gastación en publicidad? Menos que en la municipalidad. No. Proporcionalmente, menos que en la municipalidad. ¿Apostamos? Bueno, por Dios te lo pido. Apostamos. Amiro, por Dios te lo pido. A ver, hay que ver el naranja por todos lados. Tu renuncia contra la mía. No, no. Porcentaje de presupuesto. Tu renuncia contra la mía. ¿Pero porcentaje de qué presupuesto? Y del provincial y del municipal. Y bueno, pero entonces, a ver, estamos yendo a lo mismo. Que agarre la parte del presupuesto. Y la pongan en medio J que la pongan eso. Lo mismo se le puede decir a Bevilacqua. Que la pongan, darle dignidad a los efectivos policiales que tienen que salir a la calle. Chicana, es chicana. ¿Qué hay ojotas? ¿Qué hay ojotas? El merchandising, decíoslo. Hay ojotas. Hay ojotas, hay de todo. Ayer apareció Marquito de Palma con una gorra naranja que dice, presidente, un palo le ponemos al auto de Marquito de Palma. Y abandonó. Eso no es chicana. Eso no es chicana. Y abandonó y después se la hicieron sacar. La verdad es que el intendente no quiere hacerse cargo ni de aprobarla ni de vetarla. Tenemos un intendente que no quiere hacerse cargo de nada. Bueno, si hablamos de hacerse cargo, volvemos a lo mismo. Ya hubo uno que nos hizo cargo. ¿Quién? Breitentein. Entonces, demasiado está haciendo Bevilacqua y poniendo la cara en muchísimos temas estructurales como el transporte, como la basura, como el asfalto, como la vivienda, como el sistema de parquímetro, como muchísimas cosas que hoy hizo este intendente. Entonces, es imposible decir que no se hizo responsable de Bevilacqua. Bienvenido, Moriña, en la política. Llegó ayer, aparentemente. A ver, yo no voy a polemizar porque claramente viene con la intención de embarrar. Yo lo que digo es, hay una herramienta distinta que permite que hagamos cosas distintas y nos permite a nosotros, nos obliga a comprometernos. Eso es lo que hicimos. Aceptar ese compromiso y proponerle a un intendente que juega a las escondidas que no se esconda más que lo vamos a acompañar. Esa es la única realidad. Después, el éxito o el fracaso va a depender del compromiso. Hay un año para trabajar en esto. Y en 2016 veremos. Esa es la verdad. Probablemente yo lo vea de mi casa. Ah, pero estamos hablando de supuestamente... Fariseo. No, pero la verdad que... Es un fariseo, es un fariseo. No, no, es un fariseo. Es un hipócrita. Pero la verdad que... Es que dice, no, mi familia, la seguridad, mi casa, con cara de mono. Y después dice, no quiero meterme en la policía. Ramiro, lo hipócrita es brente. Que le dijo 10 días antes a la ciudadanía que no se iba a ir. Y vos sabés bien que sabías que se iba a ir. Entonces no me vengas a hablar de Bevilacua, hipócrita. Hablemos primero de lo primero. ¿Quién es el intendente hoy? Oye, Bevilacua, y te vuelvo a decir... ¿Vos te acordás que ustedes presionaban para que renuncie a brente? No jodas, Rafa. Se hizo responsable de muchos temas de la ciudad que no se había dicho antes. Entonces no me puede decir que es hipócrita. Con esa cara de bueno, Bevilacua se está cagando en la gente. No, no, me están... Con esa cara de bueno, se está cagando en la gente, Rafa. Y ahí mienten. La gente sabe, la gente ve. La gente viaja en colectivo tranquila. Bevilacua es gestión, no es marketing. No es marketing. Bevilacua es gestión, no es marketing. Puede ser, eras cuando eras nadador. Hoy no, pero Bevilacua es gestión. Y te lo puedo mostrar con números. ¿Es una chicada o es? No, no, no. Era nada. A los 18 años no tenía esta no silueta y nadaba. No, no, me decías Ramiro o Villalba, nada. No, me hablás. Era muy bueno Mariposa. Aunque me van a hacer chiste con lo Mariposón. María del Carmen del Centro, sorprende la actitud de integración ciudadana de votar junto con el zoolismo cuando estaban en contra. ¿Pueden votar? Marta del Centro, lo de Morini, no escucha lo que pide la gente, dice, lo cuestiona Morini. José de Noroeste agradece a Villalba que se quedó para dar la cara y poner el pecho al gobierno de Brandtestein. Bueno, Adriana de Pedro Pico dice que hay una pérdida de agua en Pogredona del 800. No hay nadie que le responda, ni en el Ocaba, ni en Absa, ni siquiera en los 911. Bueno, que no creo que le va a resolver nada. Eso es bueno también para hablar de seguridad. Eso también es bueno para hablar de seguridad, que no es solamente policías. Es también educación. 40 días sin clase tuvieron los chicos este año. Son 40 días en la calle. Hay que profundizar la seguridad para todo, la oportunidad para todo, trabajar en el desempleo. Un gobierno de 43 años no hizo nada por los parques industriales que teníamos listos para salir en 2012. Por eso digo, si vamos a chicanearnos con los demás temas, no resolvemos nada. Hoy estamos con este, tratemos de elaborar esta herramienta. No nos chicaneemos con esta cuestión que la gente tiene como prioridad la seguridad. Estar tranquilo, como dijiste vos, no solo en el colectivo, también en su casa. Es la única herramienta que tenemos. Pero la gente tiene que trabajar Scioli y su ministro de seguridad. Entonces no quiere comprometerte. Entonces no quiere laburar. No, porque eso está la responsabilidad. La responsabilidad es de Scioli. Pará, pará. La responsabilidad es de Scioli. Dan el poder de la policía. No se lo dan porque la bonaerense lo deja. La responsabilidad es de Scioli. Por Dios te lo pido. La responsabilidad es de Scioli. Bevilaco lo que tiene que hacer es comprometerse. Se compromete todo el día poniéndole nafta a 28 días de 30. A una herramienta que le ofrece lo que chilla que quiere y después no quiere. Te parece que no es poco. Mónica del Centro dice que tanto el gobierno nacional como el municipal son corruptos. Sonia del Centro dice que Morini comprende que están haciendo esto por el bien de la gente. Bueno, después de una chicana de Aníbal. Que se presta de alguna manera. Mira, porque me parece, tratando de sacar una valoración positiva de este asunto del acuerdo político, que permitió alumbrar este proyecto, no tendría que llamar la atención ni ser considerado algo embromado. Mire, si hubiéramos hecho algo en perjuicio de alguien, yo aceptaría la chicana de los globos que yo convencí y que los globos. Pero la verdad es que lo único que hicimos fue tratar de llegar a un consenso para que todos nos involucremos y participemos. Pero justo el día antes de que venga Scioli, ¿eh? De algo, pero hace un mes que estamos dando vueltas. ¿Se está contenta con el acuerdo? Hace un mes que estamos dando vueltas que estamos dando vueltas con esto. Dos meses que estamos dando vueltas con esto. Con cara larga lo votó. Es chicana. A ver, vos también eres una chicana decirme que justo el día antes de que venga Scioli. Votamos los 9. ¿Cuándo querés que votemos? Porque Scioli estaba ancho cuando... Pero sabés que... Y hacía 15 días antes había hablado de ideales. Porque tuvo que bajar la bandera. Una semana antes del jueves pasado, gente del Frente Renovador me dijo... Ayudamos a redactar el artículo segundo para no quedemos tan mal. O sea que si hubiéramos hecho caso a la ridiculé del planteo de la descentralización tributaria... No, ninguna ridiculé. Hubiera salido el juegue anterior. Entonces la verdad, lo que hicimos fue... Cuando vimos que lo que planteaba era una ridiculé, nos pusimos de acuerdo con gente que tenía ganas de laburar. Porque la verdad es eso, ¿eh? Nos cargamos de laburo para intentar colaborar con esta herramienta que esperemos que dé resultado. No tenemos garantía. Si no nos comprometemos, la única garantía es que nada va a cambiar. Rafael, perdóname los cuestionamientos que le haces a Scioli en nombre del sector al que perteneces. ¿No son demasiado rigurosos después de un acompañamiento de tanto tiempo? Porque al fin de cuentas, ustedes hasta hace un tiempito... ¿Cuánto hace? ...la ascripción del intendente Bevilaco al Frente Renovador... Mi acompañamiento fue un proyecto que nada tiene que ver con el de Scioli. Si no, pregúntenle hoy al kirchnerismo, a cualquier kirchnerista duro, a ver si Scioli es su candidato. No es su candidato. Porque Scioli no es kirchnerismo. Por eso se fue, Rafa, porque... ¿A Santambo? ¿Cómo? ¿A Santambo? No, claramente. Por eso se fue al Frente Renovador. A ver, cuando todas las vías van para que los candidatos sean Scioli o Randazzo, definitivamente el proyecto a mí, ni Scioli ni Randazzo me representan. Bueno, a ver, dejamos un segundo esto de la policía, porque ya tenemos que terminar. Dale, sí, sí, cinco minutos. ¿Por qué están buscando a Daña? ¿Por qué están buscando a Pepe Sánchez? ¿Por qué están buscando...? O sea, alguna vez estuvieron a punto de convencerlo a Ginovili, de hecho por ahí puede tener una segunda... Leandro Ginovili, ¿no? ¿Por qué buscan referentes del deporte, gente conocida? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los... Hay... ¿Qué pasa en la política? Hay una cuestión netamente numérica, que es el mayor... La mayor traba de un candidato es el nivel de conocimiento. Después te pueden conocer y tener una opinión positiva o una opinión negativa. Por lo tanto, creo que esto no es nuevo, digamos, cuando Scioli empezó a incursionar en política también tenía que ver con un nivel de conocimiento que venía de esa actividad deportiva. Entonces, yendo a buscar gente conocida, y sobre todo si es del ámbito deportivo, que genera una empatía con la gente común, la barrera del conocimiento está sorteada. Después hay que ver qué perfil se le da a ese candidato. Yo lo creo que tiene que ver con lo que decía el conductor, no quiero decir jefe, pero no se me enoja, del Frente Renovador. Que él habla a loas de Bevilacqua y Damaso dice lo que no hay es dirigente ni conductores. O sea, Bevilacqua no existe. Creo que falta eso, y en eso caemos todos nosotros, que no hay grandes referentes. Y también es cierto que los dirigentes políticos, aunque tengan cierto nivel de conocimiento, siempre tienen una connotación negativa en la visión de la gente. Por lo tanto, yendo a buscar estos referentes, vos tenés elevadísimo nivel de conocimiento y mayormente de relaciones positivas. Ahora hay que gobernar esta ciudad. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Igual, o como viene el gobernador de Bevilacqua. Pero los que andan buscando a Pepe Sánchez, Daño Ginovich, son ustedes. ¿Quién? El Frente para la Victoria. No, ¿por qué? Ah, no, porque... No, digo, la explicación técnica. No, a ver, la explicación... Nosotros tratamos de nuestro espacio político, de poner a la gente que tenemos hoy en política y que tiene experiencia y gestión, a disposición del conocimiento de la gente. Después veremos en último momento quién es el que mejor preparado está, el que mejor aceptación tiene y el que mejor en ese momento representa lo que nosotros como espacio político tenemos. Ahora, nosotros no estamos buscando a nadie a diferentes... Yo creo que el lanzamiento del compañero de Amazon Arraburu tiene que ver con eso. Digamos, que se quedó sin el candidato, que es Bevilacqua, y entonces hace este globo en ensayo... ¿Por qué? ¿Porque Bevilacqua no quiere o porque el Arraburu no lo ve? No, yo creo que Bevilacqua no quiere. Nunca quiso. De hecho, día a día lo demuestra. Como se esconde, porque no quiere. Porque le cuesta. No creo que lo haga con maldad, no creo que se quiera complicar escondiéndose. Es lo que le sale. ¿A qué le llamas a esconderse? Y no hace una declaración clara y definición clara, como vos decís, ¿por qué no veta? ¿Por qué acompaña? Acompaña pero está convencido con un fracaso. Menos mal que Bevilacqua se hizo responsable porque si no, la provincia no podría tener los avances que tiene en producción y ciencia y tecnología. La verdad que yo cuando lo escucho a Ramiro hablar de ser responsable y de poner la cara, me acuerdo de aquel día que tanto fue criticado el espacio por la ida de Bevilacqua. Menos mal que hubo una persona como Bevilacqua que se hizo responsable de la situación y que solucionó muchísimos problemas que hoy están resueltos y que son gestión, guste a quien le guste, para la ciudad. Y la verdad que en ese sentido... ¿Qué hizo Bevilacqua? ¿Qué hizo? Sí. Transporte, recolección de residuos, terminó las 1500 viviendas, afaltó 400 cuadras, cambió el sistema de parquímetro, gobierno abierto. Podría estar así un rato largo. La verdad que si eso no es gestión y eso no es poner la cara, que alguien me explique por qué ha hecho más que muchísimos intendentes que han pasado por la ciudad. Y en este sentido, la verdad que el espacio será Bevilacqua o será la persona que le enseñó política al compañero Villalba, a Damaso Larrauru. Así como le enseñó a Feliu, a todos los que hoy están dando vuelta, les enseñó Larrauru. Con lo cual, Villalba tiene mucho Larrauru. Yo quiero aclarar que yo no aprendí nada porque no tuve muchos contactos, más que un par de reuniones, sobre todo cuando estuvo la transición, que asumió Gustavo Bevilacqua y yo estuve un tiempito acompañándolo en el gabinete. Tiempito en el cual afrontamos la transición del transporte, le afrontamos la transición de la recolección de basura, gracias a dos herramientas que nosotros en el 2009 ya sabíamos que iban a ser necesarias. Pero eso tiene que ver con la transición. Sí, sí, estoy diciendo que yo estaba en gestión con él, lo que digo es que eso tiene que ver con un trabajo que se vino haciendo durante mucho tiempo, ahora eso es 2012, estamos hablando de 2012, que terminó las 1.500 viviendas cuando en realidad terminó la última 400 y la otra. Por eso digo, yo quiero dar una discusión seria respecto al tema de seguridad y a los demás temas. Ahora, la verdad que es muy difícil porque el intendente no habla y porque Litera se escondió, Castillo se esconde y yo valoro tu presencia, valoro tu presencia, que estaban preocupados que no llegaras, valoro tu presencia, Rafa, la valoro y sabés que te aprecio. No me voy a privar de debatir con vos. Sabés que te aprecio, no sé bien por qué, pero te aprecio. Y estuve ahí, estuve mañana mañana. Tuviste muy bien, tuviste muy bien. Sobre todo pegando la verde, no sé quién te mandó, pero tuviste muy bien. Bueno, gracias por venir. ¿Alguien manda? Sí, ¿cómo no manda? En todos los sectores. Es la diferencia entre las jefaturas y las condiciones. En todos los sectores. Villalba dice lo que hace Breistentain, Ayude dice lo que hace Woskov, Mazzarella dice lo que hace Feliú, Vitalini dice lo que hace Moirano, Mendoza hace lo que dice Jaime Linares y Aloma Sartor hace lo que dice Tunesi. Entonces, ¿de qué nos vamos a esconder? Muchas gracias por haber venido ambos. Suerte. Con arañitas vamos a la primera pausa, recordamos el televoto de esta noche, estamos preguntándole a ver cuál le parece que da mejor para intendente. Alguien los está palabrando por lo menos a dos, si no a los tres. Alfredo Daña, Leandro Ginóbili o Pepe Sánchez. ¡Gracias! 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 El Deputado de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de seis meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Una ciudad-puerto Veinte años conectando la región con el país y el mundo ¿Sabías que lo único que necesitas para hacer una huerta en tu casa es un pedacito de tierra al que le den las horas de sol? Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos Programa de Huertas de Profértil Vida para nuestra tierra Farmacia Bucilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel Farmacia Bucilacci, Lainez y Parera El Peregrino, el mejor pollo argentino Elaboración de huevos blancos y castaños Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio Ventas por mayor y menor Ponga el pan, ponga el vino Y los pollos de El Peregrino Se la rayan 2207 Te invitamos a disfrutar una noche a pleno show y diversión El jueves 16 a las 22 canta Candela, Energía Latina El show y la diversión abren sus puertas para vos Vení a Bingo Bahía, divertite a lo grande Bingo Bahía, divertite a lo grande Música 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 Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda, para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos. Sí, vamos a recordar el televoto. Enseguida hablamos un poco de investigación científica, que hay mucha en Bahía Blanca. El televoto esta noche tiene que ver mentalmente con la política. Hay tres hombres vinculados al deporte que podrían recibir ofertas para ser candidatos a intendente. Posiblemente dos de ellos, como mínimo, y si no, los tres que están ahí. Alfredo Daña, Leandro Ginovili o Pepe Sánchez. 452-5207, 452-5072, 452-5411. La municipalidad de Bahía Blanca no es para cualquiera. 1.600 millones de pesos es el presupuesto para el año que viene. Hay que manejarlo. La estructura es muy compleja, no es para cualquiera. Hay una administrativa y de gestión pura y hay una gestión política. No es un triple. ¿Qué proyecto de ciudad se quiere? Eso depende. Bueno, por supuesto. Los partidos políticos que estarían detrás de estos personajes son el PRO y el Frente Renovador, ¿no? En principio. Bueno, Marcelo Alcento tiene razón. Morini todos están en la política porque Damas se les dio bola en algún momento, desde Felión adelante. Mirta de Noroeste dice, bien por Visalba, es simple y ahora que se pongan a laburar, que hagan lo que quieran, pero que hagan algo. Roberto dice que es de Tornkis, que está en Bahía esta noche. Morini no tiene vergüenza. Que diga, ¿cuánto sale por mes el alquiler de las máquinas Champion, que son las motoliberadoras? 320.000 pesos por mes, dice. No sé, no se había calquilado. Sí, lo que pasa es que hay un leasing que está parado en la provincia también, ¿no? Viste lo que pasa con el leasing de los patrulleros. No se lo quieren dar, pero en realidad ahora, como salió la ordenanza, se están apurando para darle los patrulleros y como Bevilacua no tiene gente para manejar los patrulleros, le van a poner un incumplimiento de deberes del funcionario público. Política pura. Marcelo de Mijamapo invita al concejal Morini, dice que venga con el auto a Bullrich y Parera. Va a ver qué linda que está la calle. Ahí ya está destruida. Rodolfo de Namuncurá, que incoherente es Morini, dice. Bueno, Susana del Centro, Morini, Massa está con los K, no lo entendió. Dice, no, en realidad no dijo eso. ¿Eh? No, era K. No era socialista, ahora es Massa. Massa fue el que inauguró la terminal de ómnibus, como jefe de gabinete de la presidenta Cristina. Ah, sí, es cierto, en el 2009 fue eso. Más o menos, ¿no? Más o menos. Rubén del Centro, dice, 200 delincuentes, 100 prostíbulos o casas de cita, el doble. 80 centros de distribución de drogas, muchos más. Todos saben dónde están, cuántos millones hacen falta. A ver, de acuerdo a un cálculo muy estimativo, más de 15 millones por año la coima para las casas de citas en Bahía. Pablo dice... Y Bosco quiere terminar con los cabarets. Morini habla de Scioli Breitenstein como si hubiera sido de la UCR toda la vida, y hace tres meses no decía nada. Y Mauro, del barrio Pacífico, por eso se dan turno en el registro para el documento. El turno para el DNI, que hay tiempo hasta el año, es por internet exclusivamente, no es que sea una alternativa. El turno hay que sacarlo por internet y después ir a la calle Las Heras, el día que no hay paro lo van a extender y si el sistema no se cae. Yo te digo, saqué turno, fue el primero de octubre, fui en 20 minutos, no sé cómo salían las fotos. Hay dificultades con el sistema. Aparte con la ventaja de que te quedás con el documento que tenés pelo. Y aparte no te... No tenés que entregarlo. No es como antes que te sobraban tres fotos que los sabías. No, era balada. Era horrible, era cada una y ya. Nada. Y ya. Y no sabés cómo saliste. No, mejor. Lo otro ha llevado. Enseguida vamos a hablar de ciencia. Antes quería mencionar que hoy en la audiencia por el juicio por la causa armada argentina se empezó a ventilar el caso de Heinrich y Loyola. El más conmovedor de los testimonios fue el de Vilma, que es la viuda de Enrique Heinrich, que era una chica de 27 años cuando su marido desapareció. Tenían cuatro hijos, el marido de ocho y un chico de dos. Heinrich tenía tres años más, 31. Era un modesto obrero gráfico, vivían al día con lo justo. Fueron a la casa, ella contó las últimas palabras que le escuchó a su marido. Y dijo, no me van a hacer daño, ¿no? Les dijo él. Lo destruyeron, lo torturaron y le pegaron 20 balazos. Bueno, fue un desastre como apareció. Sí, pero lo torturaron antes de matarlo. Lo torturaron antes de matarlo. Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola encabezaban una nómina que elaboró la inteligencia de la prefectura con la firma del prefecto Martínez Loidi. Era que fue la inteligencia Martínez Loidi. Recomendando que debía ralearse, es el término que usaron, de un medio de comunicación tan importante como la nueva provincia, una serie de personas, en uno era Heinrich, en dos Loyola, del 3 Manuel Molina, que ha estado declarando hoy hasta muy tarde, nos prometió acompañarnos, lamentablemente no va a estar, antes de haber quedado muy shockeados con todo esto. El testimonio de Vilma fue, ella contó que a los 27 años quedó sola con los chicos, que la nueva provincia apenas le pagó el sueldo del mes, eran empleados del diario, al marido, le pagó el sueldo del mes del marido, el seguro de vida de ley que tenía, que era muy modesto, y ella tuvo que aguantarse una vida de privaciones, de dificultades, y fundamentalmente de dolor por saber cómo murió su marido. Y contó también al tribunal cómo tuvo que andar ocultándole a sus nietos lo que había pasado con el abuelo para que no padecieran un dolor similar a que había tenido toda la vida. Bueno, el 11 de noviembre, el 11 de noviembre va a Masot nuevamente para ampliar la indagatoria frente al juez federal subrogante Álvaro Colefi. Bien, hoy estuvo el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Policía de Buenos Aires, entregó la primera parte de dos partes para 12 subsidios para proyectos de investigación que habían sido presentados y que tuvieron el respaldo, y aquí hay tres de los responsables, Lina Galiez, que es del Departamento de Agronomía, el doctor Carlos Rossit, que es del Departamento de Ingeniería, y la doctora Ana Paula Murra, y del Departamento de Química, que hacen cosas que por ahí en general la gente no conoce mucho, porque están más abiertos cada vez en la universidad. Sí, como que se van soltando. Bueno, Ana Paula, ustedes están trabajando en el tema de una planta silvestre que hay en la región y que podría ayudar en algún futuro a aliviar el mal de Alzheimer, nada más ni nada menos. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, es un poquito más complicado. Nosotros trabajamos con especies de la región, que no están acá y no en otras partes del mundo, buscando compuestos producidos por esas plantas que nos puedan ayudar a diseñar mejores... Tenemos un pequeño acopio. Sí, perdón. ...que nos puedan ayudar en el futuro a obtener otros compuestos con mejores actividades que podrían eventualmente llegar a un desarrollo... ¿Y qué planta es? ¿Y dónde está? Es una planta que está en el salitral de la vidriera, en particular la que está incluida en este proyecto. Nosotros trabajamos con muchas plantas, pero este proyecto que ha financiado la SIC es para trabajar con compuestos extraídos de esta planta que se encuentra, entre otros lugares, para nosotros más cercano, en el salitral de la vidriera y a partir de ahí un desarrollo químico. ¿Y qué compuesto concretamente? Es decir, ¿es por producto de que está en contacto con la sal, con tierra, con salitre? Sí, a veces tiene que ver, las condiciones en las que crece la planta tienen que ver con los metabolitos que produce. En este caso particular, nosotros hemos detectado que se puede encontrar en las plantas de esta región o como las que crecen en La Pampa, que es un entorno diferente, ¿no? Claro, claro. En los dos casos se produce el mismo metabolito, no es muy abundante, entre otras cosas que produce la planta, nosotros rescatamos ese. ¿Qué es un metabolito para que la gente entienda? Sí, bueno, bien. Bien, un metabolito sería un compuesto que produce la planta entre varios cientos que puede producir, algunos lo necesita para su crecimiento y desarrollo, otros no se sabe bien qué actividad cumplen o qué rol cumplen dentro de la planta, esos los llamamos generalmente metabolitos secundarios, y generalmente tienen alguna función, como puede ser defensiva, por ejemplo, para proteger la planta de los predadores, pero para nosotros pueden ser material de partida para preparar otros compuestos. ¿Qué planta es esta? ¿Cómo se llama? Esta planta se llama chukiragrinacea. ¿Y popularmente? Uno de los nombres comunes que tiene es chilladora. 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 Ajá. ¿Y por qué Alzheimer? Porque ese es nuestro objetivo, desde hace más de 10 años venimos trabajando en ese campo, nos interesa tratar de aportar desde nuestra especialidad, que es la química de los productos naturales, tratar de hacer un aporte a... ¿Y esto para que hagas una vacuna, para que hagas una patisa? ¿Cómo sería el objetivo? La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que no tiene, lamentablemente, cura. No. No, no se puede curar. Lo que hay como tratamiento son fármacos para paliar los síntomas de la enfermedad y tratar de detener el progreso. Lamentablemente, lo que está en uso actualmente para esa terapia no siempre es efectivo y a veces tiene efectos secundarios indeseables. Por eso se sigue investigando, buscando nuevos fármacos para el Alzheimer. Pero bueno, desde lo que hace uno en el laboratorio hasta la salida de un fármaco... Pero la chilladora tiene algo que podría servir a esos fines. La chilladora tiene algo que a nosotros nos sirve, porque es raro, digamos. No es algo que se pueda comercializar. ¿Y eso cómo surge? ¿Surge porque le dijeron a ustedes investiguen la chilladora o porque alguno de ustedes dijo mirá que la chilladora... No, a veces sí tiene que ver con un conocimiento popular y entonces uno se pone... Y si no, ¿cómo? No en este caso. ¿Cómo es el primer acercamiento a las propiedades de una planta? En este caso en particular, ¿cómo la descubrimos nosotros? Fue simplemente por un screening al azar. Nosotros nos interesan las plantas de la región, queremos darle importancia a la flora. ¿Al azar? Sí. ¿Y cómo es? ¿Alta, baja, peticita, chiquita? La plantita es un arbusto mediano. Mediano. Sí, sí, sí. ¿Qué es como el piquicín? ¿Más peticio? Más pequeño. Más pequeño que el piquicín. Esquinoso, te decías, ¿no? Muy esquinoso. Claro, como el piquicín también. Sí, sí, y más. Entonces al azar juntaron varias plantas y dijeron, ¿y esto? Sí, fue un trabajo que abarcó muchas especies a lo largo de los años, y que hemos trabajado con otras especies también, pero bueno, este proyecto en particular se basa en esa planta y ojalá a partir de este apoyo que nos van a dar podamos conseguir nuevos hallazgos. Suena medio mágico para el que no esté del tema, ¿no? Pero ¿cómo hacen? ¿A partir de una rama, vista al microscopio, con una reacción química? ¿De qué modo van detectando qué es lo que tiene y para qué sirve? A partir del material vegetal, ese material se procesa, o sea, se corta en pequeños pedacitos, se coloca en un solvente orgánico y se hace un primer extracto crudo, llamamos nosotros. Sobre ese extracto, generalmente se hace un primer extracto en pequeña escala para no invertir demasiado, después se prueba la actividad que uno está buscando en forma preliminar, y si ese resultado es positivo, la planta pasa a la siguiente etapa. Si es negativo, queda en ese el primero. Ahora, ¿y cómo se dan cuenta que sirve para? Para decir, bueno, porque enfermedades miles, cientos. Sí, claro, nosotros tenemos... ¿Por qué Alzheimer? Porque nosotros tenemos un ensayo de actividad biológica diseñado especialmente para detectar moléculas o compuestos que sean buenos candidatos para esa enfermedad. ¿Y eso quién lo fija? ¿Es una meta que se propone en el mismo equipo de investigación? ¿Hay alguna superestructura que lo sugiere? ¿Cómo es? En este caso es un objetivo que venimos desarrollando desde hace varios años dentro del grupo de investigación. Afortunadamente, la enfermedad de Alzheimer ha sido incluida dentro de los núcleos socioproductivos del Plan Argentina Innovadora 2020, con lo cual a nosotros nos favorece porque cada vez que presentamos un proyecto tenemos ya una cierta ventaja. Estamos incluidos dentro de los lineamientos del Plan Argentina 2020. Y además, en este caso, tiene que ver la regionalidad. O sea, la planta está acá y entonces, por eso la comisión ha aprobado este proyecto. Lo delinearon también tiene que ver un poco con la región. Una última, perdón. ¿Tiene algún fruto? Yo dije piquicín. El piquicín tiene un fruto que es comestible. Esta planta... Sí, esta planta no es comestible. ¿Para nada? Para nada. Esta planta no es comestible. Porque la planta tiene... El compuesto de nosotros no se interesa y hay muchas otras cosas más, de la cual hay que separarlo para poder sacar algo provechoso. ¿Pero no es comestible porque es fea, es agria, por ejemplo, o no es comestible porque hace mal si la comes? Puede ser tóxica. Puede ser tóxica. Claro. Bien. ¿Ustedes están trabajando con la miel, Liliana? Sí, en general con la apicultura, en forma más amplia. En realidad, hace muchos años que empezamos con la miel y con la caracterización de la miel desde los aspectos polínicos, físico-químicos, sensoriales. Pero en un momento el grupo de trabajo se fue ampliando con diferentes... Empezamos a hacer estudios más interdisciplinarios. Entonces nos pareció más apropiado llamar al laboratorio de estudios apícolas, no de calidad de miel. Comercialmente tuvo su cuarto de hora el tema de la apicultura importante. No sé, ahora después se había venido un poco abajo. No sé ahora cómo está la región. En este momento el precio internacional de la miel está muy alto y los niveles de producción bajos. O sea, es un buen momento para... Como suele suceder. Es buena la miel argentina porque es una miel que se utiliza para cortar en el mundo. Pero también tenés propóleo, tenés jalea real, tenés polen. La abeja produce mucho. ¿Ustedes a qué parte abocan el proyecto de investigación exactamente? Nosotros apuntamos fundamentalmente a que el problema, digamos, la principal ventaja que trae actualmente la apicultura a la sociedad en general es el servicio de polinización. Sí. Eso está pasando en todo el mundo. Cuando uno habla de la seguridad alimentaria y le pregunta a la gente, en general la gente asocia la seguridad alimentaria, la apicultura, con la producción de miel y la calidad de miel. Pero en realidad hoy día el eje del asunto pasa por la polinización y a través de eso la producción de gran parte de los alimentos que comemos todos los días. Ahora... Porque a ver... Y la manzana, la pera en el base. Y la manzana, la pera, los quilos, la palta, el girasol, la colza... La polinización cruzada que se llama. Todas las... Hay cientos de especies de polinización que se llaman tomófila porque el polen tiene que ser transportado por insectos de una planta a la otra para producir semilla. Depende de los polinizadores. La población de polinizadores en el mundo se ha reducido. Primero la hemos reducido nosotros, los seres humanos, a través de manejo poco cuidadoso y a través de los agroecosistemas, aplicación de insecticidas en cantidad. Y también a través de la alteración de las fuentes de alimento. Al poner herbicidas, hemos reducido drásticamente la oferta de polen y néctar que tienen los polinizadores, que se alimentan de polen y néctar. ¿Y ustedes qué hacen entonces? Entonces nosotros tratamos... Justamente la secuencia de edades es esta. Para que haya polinización, la abeja melífera es el principal polinizador en el mundo. Entonces tiene que haber apicultores que la críen, la conserven. Y para que haya apicultores tiene que ser rentable la apicultura. Entonces la idea es que todas las acciones que podamos hacer en favor del apicultor van a redundar en que haya disponibilidad de colmenas para polinización y de esa manera puede haber más. Hay gente que paga en el valle, hay gente que paga un apicultor, van, ponen sus colmenas y de esa forma logran la polinización. Sí, sí. El servicio de polinización en todos los países de la apicultura está un poquito más avanzada, son pagos desde hace mucho y pagos en sumas importantes. En Estados Unidos la polinización de almendros es muy holgadamente pagada porque además el producto que se obtiene absorbe sin ningún problema los costos y se produce mucho más, se produce mucho más. El kilo de almendras. Y bueno, justamente al no haber poblaciones de polinizadores naturales importantes necesitan las abejas. Nosotros como todavía en nuestro país esta cuestión está en desarrollo y rápidamente estamos evolucionando hacia eso, pero todavía hoy día son prácticamente los semilleros de semilla híbrida las que son empresas grandes que sí pagan las colmenas para polinización, pero todos los cultivos y todas las quintas alrededor de Bahía Blanca necesitan polinizadores para pensar en cosas que no es un servicio rentado. Entonces pensamos eso, que todas las acciones que hacemos para mejorar la rentabilidad del apicultor van a redundar en beneficio de la polinización y de toda la sociedad. Entonces lo que hacemos es, a través de este proyecto en particular que ahora nos ayuda a financiar la SIC, hacer estudios de tipo microbiológico fundamentalmente, estudios que tienen que ver con las salas de extracción con el proceso de la miel que como es un alimento tiene que tener condiciones de inocuidad y condiciones higiénico-sanitarios a lo largo de su procesamiento buscar un poco para no estar sin fundamentos, buscar un poco cuáles son los puntos críticos, los puntos clave que habría que tomar en cuenta cuando uno está haciendo este tipo de estudios, porque hasta eso se desconocía de alguna manera en las salas de extracción, con lo cual tomamos muestras en forma séptica en diferentes puntos de varias salas de extracción de la región para ver cuáles son los puntos de más riesgo de contaminación, cuáles son los posibles contaminantes, aunque la miel es un alimento con bajísimo riesgo, pero de cualquier manera como es un alimento tiene que ser. Bueno, muchísimas gracias Liliana, vamos a hacer el último corte y hablamos con Carlos Rosir, que es otro de los investigadores que aquí nos acompaña, recordamos el televoto rápidamente el último tramito queda, cuál de estos tres personajes de la ciudad que usted conoce seguramente y que van a ser tentados para una candidatura intendente, cree que es el que tiene mejores condiciones. Daña, Leandro Ginóbil y Pepe Sánchez. Así es, todos vinculados al Vasquez. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Mejorar el tránsito es fácil. Si dicen máxima 40, no pases de 40. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. El peregrino. El peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Farmacia Bucilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilacci. Lainez y Parera. Para cuidar de plagas y enfermedades a tu huerta, planta aromáticas en los bordes, que además condimentan riquísimo tu comida. Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos. Programa de huertas de Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. Cooperativa Ángel G. Borlenghi. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía siempre te da más. Todos los miércoles a las 21. Jugamos por el 5% del pozo acumulado a bolilla libre. Que sale sí o sí. Vení a Bingo Bahía y aprovechá más chances para ganar. Divertite a lo grande. Divertite a lo grande. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda, para Bahía Blanca y La Zona. Bueno, y al doctor Carlos Rosil le vamos a dar muy poquito tiempo, lamentablemente, pero cuéntenos también en qué están trabajando ustedes en el equipo de investigación. Bueno, el proyecto en sí es sobre el estudio de transmisión de vibraciones. O sea, vibración es toda oscilación de un sistema respecto a un sistema de equilibrio, ¿no? Si uno toma una cuerda, la tira y la mueve, va a vibrar y oscilar. Esa transmisión de vibraciones también tiene que ver con la transmisión de ruido. O sea, ya que pusimos el ejemplo de la cuerda, nosotros nos estamos comunicando por la vibración de una cuerda, en este caso la cuerda vocal, que es transmitir la voz. Y bueno, y el problema del ruido urbano es uno de los problemas más habituales de contaminación y que se queje la gente. Y en eso tiene que ver el efecto, no estudiamos tanto el tema del ruido urbano en sí, sino su efecto sobre las construcciones y los edificios. O sea, fuentes de ruido urbano son, generan el tránsito, ya sea carretera, aéreo, ferroviario. Hay que calcularlo a la hora de... No, ¿cómo afecta eso al sistema estructural? Porque las estructuras hoy en día son cada vez más livianas, más desbeltas, entonces nos afectan las componentes de baja frecuencia que tienen el ruido ambiental. Ahora, las más viejas han resistido... No tienen problemas, no tienen problemas porque son otro tipo de construcción, o sea, en términos técnicos tienen frecuencias naturales más altas. Y cuando no había ruido. Claro. Es que a veces afaltar una calle provoca algunos inconvenientes en vivienda, que antes era una calle de tierra. Exacto, y además, claro, porque aparte son más rígidos y se transmite... Yo me acuerdo cuando la Olimpíada del 92, ¿te acordás? En Barcelona. Sí. ¿Vos te acordás? En Montserrat Caballé, seguramente. Sí, me acuerdo. Bueno, la he escuchado. Impresionante. Bueno, vino acá, vino alguien acá, de la municipalidad, a explicar por qué no querían que pasara por el frente de la Sagrada Familia, porque eso iba a complicar en el futuro la estructura, producto de que una autopista por ahí iba a ser contraproducente, una deseconomía. Claro, exacto. Por eso lo que se trata es de aislar las estructuras, y a su vez también las estructuras tienen otro factor de contaminación, que es el ruido interior, digamos, el ruido estructural, o sea, por transmisión del ruido exterior, o porque allí hay maquinaria, o hay elementos electromecánicos en la propia estructura que... Mira lo que están estudiando, esta gente increíble. Y nosotros tenemos que prestarlo porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, señoras. Bueno, el Televoto volando rapidísimo, se nos acabó el tiempo. Bien, la gente cree que el más apto es Alfredo Odaña, 84,9, Ginóbil y cero, Pepe Sánchez 15,1. Nada más, hasta la semana que viene. Nada más, hasta la semana que viene.